¿Qué es lo que nos dijo la franja de la opción en contra? Dijo que la propuesta nuestra avala la violencia contra las mujeres. En la franja electoral, la propuesta en contra dice que no te quiten tus ahorros, que esta constitución te quita tus ahorros. Que las calles van a tener más basura, permite que ganen los narcos. Esto, Gonzalo, la verdad es que no resiste el menor análisis. Yo creo que la gente de izquierda, el Partido Comunista, el Frente Amplio, el gobierno, el presidente Boric, tienen todo el derecho de preferir un texto constitucional similar o igual al de la Convención Constitucional, pero no tienen derecho a mentir así. Entonces, a mí lo que me parece es que una cosa es insultar la inteligencia de los chilenos, que creen que trabajamos durante muchos meses para proponer un texto que avala la violencia contra las mujeres, que le va a dejar el barrio lleno de basura, que van a ganar los narcos. Pero eso demuestra de manera fehaciente, indisputable, clara, que no hay argumentos serios para atacar esta propuesta constitucional. Y por lo tanto, esa izquierda, que es el Partido Comunista, el Frente Amplio, el presidente de la República y el gobierno, solo están disponibles a avanzar en una nueva constitución cuando sea similar a la de la Convención Constitucional. ¡Gracias!